Música Oye hay que hacer algo ped, hay que matar gente pedes Mira como que matas gente oye que estas hablando weu? Que esta pasado... Abre perro bokin Oye estoy triste, sabe mi pack esta en todos lados papi, que procede? Oye... Jajaja Hermano, todos saben que soy chipi, concha de Sumario Una pregunta, si hacía la firme pues, estabas saliendo de la ducha, ¿no? No, papi, escuchen, lo mostré en el streaming blue de notas y ahí estaba mi gmail de hace 5 años tío Y concha de Sumario me hackeado, ¿no? Y lo peor que hay, men ¿De verdad? De verdad, estoy palteado, pues, es un cagón Cagónazo, pues No se sepa ¿Qué? Oye, ¿dónde está mi esposa, no? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está Ana? ¿Qué? ¿Quién es este? Es el por usar tanto de Ana, ¿no? Puedes decirle que ya salió tu papi, ya regresé ¿Qué? Está bien chimosa esta huevona, ¿no? Concha de su madre, we Si es amiga, pe, huevón Esa flaca, esa flaca es chimosa, we Debe ser como ella, pe, todo chévere, así Toda la araca, piraña, bonera Ah, oye, escucha, no es mataroncito Está loco, ¿no? ¿Qué? 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 We laughed and laughed